Los osos rusos voltean a ver a América Latina y a México, así es mexicanos y mexicanas paisanos. Y era así como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, no lo digo yo, lo dice el mismísimo Vladimir Putin. Chéquense nada más lo que hace unos días acaba de decir sobre Latinoamérica, porque fue una cumbre especial en Moscú, la primera de su tipo. Vamos a ver qué fue lo que dijo sobre América Latina. Otmucho, que en los comentarios de los Estados Unidos, en los Estados Unidos, en los Estados Unidos tradicionalmente hay mucho más. Latianoamericanos siempre estremolvieron a su propia independencia, a la historia de su continente. Y la historia de su continente es muy claros. Así fue el periodo de la guerra con colondizm, que es la forma de las fuerzas de Simona Bolívar, que es el símbolo de la libertad de Latinoamérica, pero, por ejemplo, de todo el mundo, de todo el mundo. Así fue y en la segunda parte de la década del siglo XXI, cuando el continente del mundo a los brazos para la justicia y la justicia social, como El Salvador Allende, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro. No, no, no. La escucharon muy bien mexicanos y mexicanas, paisanos, pues todos estos países que tienen en común todos nuestros hermanos latinoamericanos, pues la lucha de la libertad del colonialismo, como mencionó personajes históricos y pues grandes ahora sí que en la cuestión de la historia política, Che Guevara, Fidel Castro, Simón Bolívar, etcétera, etcétera. Y como dice aquí la publicación, dice los luchadores por la independencia en Latinoamérica. Bueno, y esta cumbre de qué se trató? Dice Latinoamérica, Latinoamérica siempre ha inspirado autonomía e independencia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, inauguró la primera conferencia parlamentaria Rusia América Latina. Chéquense nada más el nombre, conferencia parlamentaria Rusia América Latina. Es la primera que se ha hecho en la historia de Moscú, en Rusia, en la que expertos y diputados de la región comparten su visión frente a los retos globales. Y esto qué quiere decir? Cuáles son estos retos globales? Bueno, pues toda la cuestión económica, estos nuevos regímenes que vienen siendo los BRICS. Ahora sí es toda esta cuestión multipolar que se está creando en el mundo, que ya nada más, ya no nada más es Estados Unidos, Europa, la OTAN. En cuestión militar, ya también son los BRICS, lo que es China, China y Rusia, sus principales, ahora sí que miembros. Y pues ahorita les voy a mencionar quienes participan en los BRICS. Qué dice resumido aquí? Dice Rusia está calazos con América Latina en conferencia parlamentaria. Dice el canciller ruso en un mensaje en la reunión indicó que Moscú ayuda a garantizar la seguridad alimentaria en América Latina. Y qué viene siendo en la cuestión de México? Por qué también es importante México en esta cuestión? Porque recuerden, México es parte de América Latina. Dice Rusia siempre ha comprendido las aspiraciones de los pueblos de América del Sur y Central México y el Caribe de encontrar la verdadera libertad y la soberanía real de tomar en sus propias manos su destino. Señaló al máximo diplomático. Y pues es la cuestión de que Rusia. Ahora sí que el los grupos de los BRICS quieren a México en este en este eje multipolar. Ya lo hemos visto anteriormente. Pero qué más siguen mencionando sobre México? Chéquense nada más. Dice esta actitud, dice el especialista. Es vital para no doblegarse ante la Casa Blanca y sus aliados, quien ha tenido una posición política y económica hegemónica durante décadas. O sea, hablando del G7 y pues que los BRICS, pues viene ahora sí que a darle una competencia a nivel mundial. Dice la misma que poco a poco se se desdibuja de acuerdo con el experto. Y si ahorita les voy a mostrar datos duros sobre esto. Los BRICS ya superaron desde hace dos años al grupo del G7 que viene siendo Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, Japón y por ahí se me pasa uno. Se me dice que es Corea del Sur. Dice en esta misma línea el maestro en seguridad nacional, Colegio de Defensa Nacional de México, Alejandro Martínez Serrano, sostiene que Latinoamérica y el Caribe son piezas clave para la multipolaridad. Y pero vean esta cuestión de México y Brasil. México, bueno Brasil, en este caso Brasil ya es parte de los BRICS y es de los primeros miembros que existieron, que existen hasta la fecha con los BRICS. Pero chéquense nada más esta cuestión de México. Y si América Latina es muy importante para la construcción de este mundo multipolar, ojo con esto, puesto que en esta región encontramos países con desarrollos económicos y políticos interesantes. Escuchen bien, como será, como sería el caso de Brasil, Brasil que ya está adentro, o de México. En el contexto latinoamericano, señala Martínez en una entrevista, en una entrevista con Sputnik. Y pues así, así las cosas en este sentido que están queriendo decir, pues que los BRICS, en este caso Rusia sobre todo, quiere a México en este grupo hegemónico y geopolítico. ¿Por qué? Porque México es una potencia económica. Dice, acerca de la integración de México en este grupo, los internacionalistas coinciden en que un gran obstáculo para ello es su cercanía comercial y geográfica con Washington. Y pues sí, somos vecinos de Estados Unidos y el mismo presidente lo ha dicho, que nosotros no vamos a participar porque nosotros ya estamos integrados al TEMEC y sí, estamos creciendo increíblemente. Pero como yo opino, que es, no es, ahora sí que no es bueno tener todo, apostarle a un solo grupo. Lo bueno es diversificarse. Porque imagínense qué pasa si un día colapsa toda esta cuestión, pues nos vamos a colapsar junto con Estados Unidos. Y ese es el problema que tenemos, que tiene México. Ahora sí que en sus cláusulas del TEMEC, México, Estados Unidos, perdón, no permite que México se relacione con otros grupos, ni con China, ni con Rusia, ni con nadie más. Y sobre todo con China, porque sí, México tiene muchos tratados de libre comercio. Tiene como 20 o 30, una cosa así, tiene bastantes. El más importante, obviamente, es el de TEMEC. Pero lo que viene siendo que comercio, ahora sí, de gran medida con China o Rusia, Estados Unidos no se lo permite. Tiene la capacidad económica, tamaño de población y condiciones económicas exportadoras, pero hay un límite. Su pertenencia al Tratado de Estados Unidos y Canadá, TEMEC, heredó del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El Telecam subraya Martínez Serrano. Pocas palabras, estamos amarrados por Estados Unidos. Y pero vean aquí en la cuestión, ahora sí, de los datos duros que les mencioné anteriormente. Dice, ¿quiénes son los que aportan más en el crecimiento por el Producto Interno Bruto? En el 2002, el G7, que viene siendo Canadá, Francia, Alemania, Italia, Italia era el que traía perdido, Japón, Inglaterra y Estados Unidos son el 42%. Mientras que el BRICS en aquel entonces, en el 2002, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica era el 19%. Pero a partir del 2022, o sea, el año pasado, el G7 tenía el 30% y los BRICS el 31%. O sea, ya rebasados completamente. Y pues, chequense nada más esta gráfica conforme a los años. Chequense esta gráfica de cómo los BRICS, ahora sí que superaron al G7, al grupo de los G7 que los acaban de mencionar, en la cuestión de su aportación por el Producto Interno Bruto. Vean nada más, 2007, 2008, se va acercando cada vez más y ahí como que se sostuvo a partir del 2014. Y ya, como podemos ver, a partir del 2020, ya los empieza a superar el grupo de los BRICS. Y ya se ven ahora sí que aproximaciones para los próximos años. Y así va a quedar. En el 2028, los BRICS con el 33% y el grupo del G7 con el 27%. Y por qué los BRICS quieren a México por esta cuestión, porque imagínense, le quitan una gran pieza a Estados Unidos. Vean nada más estos otros datos duros. Dice, BRICS es una de las asociaciones de cinco países importantes, incluidos Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El 24 de agosto del 2003, estuvieron en una cumbre para anunciar a los nuevos miembros. Y pues ahí se estaba, ahora sí que el nombre de México estaba latente. ¿Y quiénes fueron estos miembros que agregó el grupo de los BRICS? Árabe Saudita, Irán, Etiopía, Egipto, Argentina y Emiratos Árabes Unidos. Pero chéquense nada más estos, de estos uno, dos, tres, cuatro, cinco, de estos seis, estos tres, Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué tienen ellos en común? Ahora sí que la generación y exportación de petróleo y obviamente pues sus reservas también. Como dice aquí, dice, proporción de la población mundial, los BRICS tienen ya el 46% de proporción con el producto interno mundial. 29% es proporción de la producción mundial del petróleo. Chéquense nada más con este dato. 43.1% producción de las exportaciones mundiales con el 25.1%. Y como les decía hace unos minutos, México no puede unirse a los BRICS por Estados Unidos. Dice, Estados Unidos impide que México se una a los BRICS. Dice, Estados Unidos impide que México se una a los BRICS, dijo el congresista mexicano Brasil Alberto Acosta Peña, que los términos de comercio con México, con Estados Unidos, perdón, imponían una serie de restricciones a la cooperación con los llamados países que no cumplen con los estándares de democratización política y económica. Y pues aquí no hay razón en este sentido, porque ellos dicen que no cumplen con los estándares de democratización política. Pero pues si uno de los aliados de Estados Unidos es Arabia Saudita, digo ahorita ya Arabia Saudita ya está ahora sí que del lado de Rusia, pero cuando empezó el conflicto, este Arabia Saudita tomó el lado de Rusia, pero antes son muy aliados de Estados Unidos. Estados Unidos le ha proporcionado mucho equipamiento militar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos, pero todos esos países tienen en común que son jaques árabes, allá no hay elecciones. Esto quiere decir que son, ahora sí que son imperialistas y aparte pues no tienen elecciones, no son democráticamente elegidos. Entonces pues aquí no cabe la lógica de que queremos hacer comercio, pero solamente con los que tengan estándares de democratización. Y pues esta cuestión pues es sobre todo tirándole a lo que viene siendo China, porque China es el competidor económico directo con Estados Unidos. ¿Qué más sigue diciendo este congresista mexicano? Dice, creo que México debe estar en los BRICS. Igual yo tengo la misma opinión. Nuestro país está interesado en esto. El problema no es que nuestro gobierno no tenga la voluntad de hacerlo. Se trata de las relaciones con Estados Unidos. Aproximadamente el 80% de nuestras exportaciones provienen de Estados Unidos, lo que supone un gran problema para nosotros. Así, Estados Unidos se convierte en un obstáculo en el camino hacia los BRICS, porque se dicen cortar los lazos comerciales con nosotros. La economía mexicana se resentirá mucho, afirmó el parlamentario. Traducido al ruso, eso significa que si México mira hacia otros mercados para sus exportaciones, Washington comenzará a presionar al gobierno local a través de funcionarios corruptos. Igualmente importante es el hecho de que México es un proveedor de facto de mano de obra barata para Estados Unidos, así como un lugar donde se concentra una gran cantidad de producción industrial propiedad de empresarios estadounidenses. Y sí, hemos visto un incremento enorme en la industria aquí en México, el neosharing, lo que se le llama. Todas estas máquinas, todas estas empresas que se han salido de China por esta guerra comercial que tienen y se han implementado aquí en México, pues ahora sí integrándose al TEMEC. Pero también lo que está haciendo China es también traerse muchas, muchas empresas aquí en México. Lo que tenemos de la mayoría de las grandes empresas y maquiladoras son estadounidenses y chinas. Y por eso está creciendo ahora sí que el neosharing aquí en México. Y pero como les dije, o sea, también se ven en chinas, pero no. Estas fábricas chinas son parte de lo que viene siendo la producción que tiene Estados Unidos en ese país. Es sobre todo para bajar lo que viene siendo los aranceles. Para evitar esos aranceles se vienen a México y luego pues ya suben a Estados Unidos. Y como les he mencionado también en otros videos, ahora sí aquí están como que las muestras de que Rusia en este caso quiere a México en los BRICS. No sé si se acuerdan de esta situación de que el embajador ruso presentó la moneda BRICS en un movimiento simbólico, en una ceremonia para celebrar la admisión de los Emiratos Árabes Unidos a BRICS Plus en Sudáfrica. El embajador ruso regaló una moneda BRICS simbólica al embajador de los Emiratos Árabes Unidos. Y esta moneda pues es un billete, un billete simbólico. Y como pueden ver, ¿qué se ve? ¿Qué se observa en ese billete? Pues la bandera, la bandera de México, nada más y nada menos. Y hasta el, ahora sí que el nombre oficial de México que viene siendo Estados Unidos mexicanos. Y pues ya estas banderas, estos países fueron los que solicitaron la, ahora sí unirse al grupo, no todos entraron, como Venezuela y por ahí debe estar la de Bolivia porque tampoco entraron. Eso sí, está Argentina, Catar, creo que es Catar, etcétera, etcétera. ¿Y pues qué está haciendo la Unión Europea para esto? Porque les digo, toda esta cuestión es cuestión económica, también militar, pero sobre todo esta cumbre que se hizo en Rusia es para cuestión económica, donde Rusia quiere, mira a los ojos todo lo que viene siendo América Latina. Dicen la inversión de miles de millones de dólares con la que la Unión Europea quiere combatir la influencia de China y Rusia en América Latina. Y pues sí, sabe que se le están, se le están yendo todos estos países a, con Rusia y China, que viene siendo los BRICS. Y como ya están, como ustedes lo vieron en esta gráfica, donde el Producto Interno Bruto de los BRICS ya es mayor que los G7. Y si todos estos grupos, todos estos países se quieren unir a este grupo comercial, que viene siendo los BRICS, donde está China y Rusia. Ahora sí que van a crecer enormemente, ya no van a tener ahora sí esta cuestión de lo que viene siendo Estados Unidos, la presión de Estados Unidos y de que amenazados, ¿no? De que, ah, este, como todo es en dólares, si haces comercio con alguien que no me gusta, pues son las sanciones, ¿verdad? Entrando a este grupo, pues ya van a tener su propia moneda, ya no van a comercializar en dólares. Y con esto, pues ya todos estos países ahora sí van a tener un nuevo respiro y van a, ahora sí que van a sentir que están creciendo en la cuestión económica, que pues nunca lo han podido hacer por esta cuestión de, del poder de Estados Unidos con el dólar. Y pues también tiene que ver mucho esta cuestión de la cuestión militar, como les he dicho, Rusia está pendiente de lo que está pasando en México y de lo que está pasando en el mundo, en este caso lo que están diciendo en Estados Unidos. ¿Qué están diciendo? Pues quieren invadir a México y México todos los años que hacen el desfile militar invita a todos los países con los que tiene buena relación. Y sí se fijaron que años atrás no había venido Rusia ni China, pero bueno, en este año sí se hicieron ver y hasta se les hizo raro a Estados Unidos. Dice una decisión extraña, dice vocero del gobierno de Estados Unidos sobre invitación de Rusia al desfile cívico militar en México. Y pues es por esta cuestión, mexicanos y mexicanas, dice un enemigo en México, los republicanos están adoptando un potencial acto de guerra contra México. Pero como les digo, Putin está muy al tanto de esto y pues manda a su, a su grupo hacia México. Y vamos a recordar esta parte donde salen esta contienda del ejército ruso en el desfile militar de México. Vamos a verlo. Ante nosotros, dignos representantes de la República de Nicaragua. Se presenta la República Federal Democrática de Nepal. Nos acompaña en este magno evento la hermana República de Guatemala, integrada por cadentes de la Escuela Politécnica. Avanza firme, se presenta la delegación de la República de Honduras. Sentidelas por siempre en el alerta, en el aire, la tierra y el mar. Con paso firme y estoico, vemos pasar al personal militar de la Federación de Rusia, conformada por una escolta con bandera, perteneciente al regimiento Preobraschensky. Este regimiento es una unidad militar histórica de Rusia. Con gran porte, pasa la delegación de Rusia. Hermoso uniforme del ejército ruso. Y como les digo, no es fue una cuestión ahora sí que de sorpresa ni o sea, todo tiene su razón. Por eso fue que participó el ejército ruso en este desfile militar y el ejército de China también. Una contienda del ejército de China. También el presidente mencionó en la mañanera, cuando le preguntaron sobre esto, y dice, él le invitó a todos, también estuvo el supremo comando norte de Estados Unidos. Pero pues obviamente ellos no enviaron su contienda militar. Él solo estuvo un día antes de lo que fue el desfile cívico militar. Pero esto sí tuvo mucho, ahora sí que polémica, ¿no? Hasta la embajadora de Ucrania se quejó, ¿verdad? Pero bueno, pues ella a cada rato se anda quejando, quiere que hagamos lo que ella quiera. Pero bueno, México es soberano. Y pues toda esta cuestión de que, pues Rusia tiene su mira en América Latina y sobre todo en México, porque México es una potencia económica y pues lo quiere meter a los BRICS. Y como ya vimos, México no se puede meter a los BRICS por la cuestión de Estados Unidos. Y pues ahora sí que decir la verdad, a México le está yendo muy bien ahorita en el T-MEC. Pero es lo que les digo, imagínense que ahora sí que se derrumba todo lo que es Estados Unidos, la economía. ¿Qué va a pasar con México? Pues a México lo va a arrastrar. Es bueno tener, estar en el T-MEC y estar en los BRICS. Pero pues ya ven cómo son los gringos de que no quieren que México participe en todos lados, porque a Estados Unidos no quiere que México se desarrolle y sea una potencia mundial. Bueno, mexicanos y mexicanas, paisanos, espero que les haya gustado esta información. Compártanla y que tengan excelente día. Nos vemos al rato. Saludos.